Muy buenas tardes, bueno, otro maravilloso día en el mundo, en el mercado de las criptomonedas. La verdad que está siendo tremendo. Yo sigo preparándome para esos días que han de venir. Hoy no, mañana, día 28, santos inocentes, rebajaré un poquitito más mi riesgo, ¿vale? Para, bueno, si yo os digo personalmente qué voy a hacer. Entonces, cuando se vuelve el ETF, me subiré a esa ola. Y, bueno, pues luego me bajaré. Me bajaré. Digo del trading, no hablo de hold, que gente está continuamente mezclando churras con verinas y confundiendo gimnasia con magnesia. Hablamos de trading. De hecho, la mayoría de las veces aquí en el canal hablamos de trading. En fin, si hablamos de, no de hold, sino de trading a medio plazo, hay alguien que me ha dicho, ¡Ay, claro! Tú nos has dicho que hiciéramos una cartera. Y que, seguro, que tú no la haces. ¡Ostras! Digo, qué poco me conoce a mí la gente. Cuando yo digo que hago algo, lo hago. Es más, la hemos estado siguiendo. Para muestra un botón. Aquí está. Lleva solamente un 11,1% de beneficio sin haber todavía comprado una parte de ella. Todavía nos quedan 700 dólares por comprar. Con lo cual, en realidad, el beneficio sobre lo invertido es mayor. Pero bueno, como es una cartera de 2.000 pavos, pues vamos a dejarla así. No pasa nada. En 19 días que lleva operativa. Eso sin hacer nada. Es decir, para que luego a mí me digan que es que no se gana dinero con el trading. Y eso, esto, esto sin hacer nada. Y se ha ido para arriba, se ha ido para abajo. Ha habido gente que había dicho que podíamos haber comprado antes, gente que había que comprar después. Pues gente que, que da igual, que no importa. De verdad. Tener un plan, ejecutarlo, pero tenerlo claro. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Y, no sé, 19 días, 11%. Sin hacer nada. Ya habéis visto a lo loco que hemos comprado y no pasa absolutamente nada. Da igual, es indiferente. Si lo haces bien, las cosas salen. También se puede ir a menos un 11%. Y no pasaría absolutamente nada. Porque hemos dicho que es para cuánto. Bueno, 12, 18 meses. Ya veremos. ¿Qué pretendemos hacer? Entre un 3 y un 5X. Ya veremos. Porque no depende de nosotros. Dependerá de lo que el mercado diga en ese momento. Como dice un buen amigo. Así que, de momento, para mostrar un botón. Yo seguiré. De vez en cuando os lo enseñaré. Para que veáis cómo va. Y bueno, el que quiera ir con ella. Por aquí tenéis debajo el link de KuCoin. Y bueno, ya puse en los vídeos correspondientes. Links a la cartera en 3D View. Así que, pues, lo podéis buscar. Están en el canal. O sea, en abierto para todo el mundo. El resto de compras que hemos hecho después no. Están solamente en el canal VIP. Que vamos ajustándolas. Y viendo en qué momento comprar un poquito. Bueno, pues, intentando hacerlo diferente. Es un ejercicio. Aparte de una compra de una cartera. Es un ejercicio importante. Que cuando termine, diré muchos porqués. En fin. Volvamos otra vez a... ¿Qué estaba yo hablando y diciendo tonterías? Bueno, decía Colin Powell que no hay fórmulas secretas para el éxito. Al final es el resultado de tu preparación. De tu adaptación al medio en el que estés trabajando. Del trabajo que realices. Y de aprender de tus errores. Es decir, formación, formación, formación. Y después formación. Ya está. No hay más. Ahora. Práctica, 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 práctica. Mucha gente dice que las cuentas de prueba no valen. Y esto no es verdad. Esto es una grandísima mentira. Las cuentas de prueba, claro que valen. Es que luego, cuando juegues con tu dinero, es diferente. Es que las cuentas de prueba os han engañado. Ahora, no están hechas para que puedes con dinero o aprendas a jugar con dinero. No es verdad. Están hechas por dos motivos. Uno, marketing. Y ahora os explicaré por qué. Que lo vais a entender. Y dos, para que aprendas a utilizar la plataforma. Una vez que has aprendido a utilizar la plataforma, ¿qué marketing tienes ahí? Pues la necesidad de utilizar esa plataforma porque es la que conoces. Ya está. Ni más ni menos. Pero si tú aprendes a utilizar correctamente la plataforma, no te vas a equivocar. ¿Cuántas veces has hecho clic equivocándote? ¿Cuántas veces has hecho clic con la cantidad diferente? ¿Cuántas veces has hecho clic en comprar y querías vender? Pasa. Y pasa. A medida, cuantas más operaciones hagas, más te va a pasar. Entonces, conoce bien la plataforma en la que estés trabajando y a partir de ahí, para arriba. Bueno, el título no es por llamar la atención. El título es una realidad. Es una realidad que yo he flipado. O sea, yo pienso que... Bueno, ya sabéis que pienso que nos distinguimos y esas cosas. No sé lo que duraremos, pero bueno, ahí está la cosa. Yo no creo que lo vea. Pero... Cuando piensas que lo ha visto todo, todavía hay cosas que te pueden superender más. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. La cartera no. Yo quería ir a otro sitio que es por aquí. Bueno, los gordos. Los gordos. MicroStrategy comprando a cuánto? A 42.110 de media. En esta compra de 615 millones de dólares. 14.620 bitcoins. Cuidado. Comprando en 42k. Ojo al dato. Algo sabe que nosotros no sabemos. Seguro. Bueno, eso siempre va a pasar. Y más con este pollo. Ojo al dato. ¿Vale? Vamos a otra parte muy importante, pero no es la de la cerveza. Catibut. Igual. Dice que el efecto a corto plazo del ETF de bitcoin es vender por las noticias. Y evidentemente eso va a ser en parte. Porque claro. Hay gente que está esperando a que eso se produzca para comprar. Pero cuando vean ese retroceso posiblemente vayan para atrás. Yo no sé en qué momento va a ser. Yo no creo que sea inmediato. Pero el retroceso está ahí. O sea, por lo técnico estamos para irnos para abajo. Pero claro. Las noticias mandan. Y la realidad del mercado manda. Y lo que realmente está pasando es que seguimos subiendo. Bitcoin siempre nos sorprende. Y eso es lo que nos gusta de Bitcoin. Aparte de su volatilidad en Bitcoin y el resto de criptomonedas. Lo que nos gusta es que nos sorprende. Tan sencillo como eso. Es decir. Tenga más o tenga menos dentro. Está ganando valor de forma continua. Ahora estamos en un rango. Un canal lateral. No un rango. No me gusta decir rango. En realidad. Pero es un canal lateral. Estamos en el. La verdad es. Se gana un montón de pasta. Nada. Hay que formarse para eso. Tenemos un alumno con un 1000%. Joder. Está jodido. Bueno. Vamos a lo que muchos estáis esperando. Dios mío. Noticias extrañas del año 23. De merce de 2023. La cerveza de levadura vaginal. O sea. ¿Cómo os lo digo? Esto en realidad es una día. Bueno. Amurad decidió saltar de la piscina digital al tanque de fermentación. Y su nueva creación empresarial ha sido una cerveza fermentada con su propia levadura vaginal. Que no es levadura vaginal. En realidad son los. Esto de los yogures. ¿Cómo eran? Lo tengo por aquí. Mira eso. Los lactobacillus. Que me dice por aquí. Lactobacillus. ¿Vale? Se cultivan lactobacillus a partir de un frotis vaginal. Es decir. Bacteria. Bacteria. Lo que se dice. Bueno. Bacteria. Perdón. La. Ya se me ha ido la pinza. Esto. La mierda. La levadura. Como tal. No. O sea. Eso no hace que fermente la cerveza. Pero simplemente al final es un poquito de cerveza. Conchocho. Yo que sé. Pero vamos. Yo es que si quiero algo así. Yo si me quiero tomar una cerveza. Me tomo una cerveza. Si quiero algo parecido. Pues no sé. Voy a comprar por marisco. No sé. Una mejilla. Algo así. Pero no sé. Una cerveza. Yo lo veo un poco raro. No sé que vosotros. Vosotros que pensáis. Pero en fin. Ya me contáis lo que. Lo que vosotros que pensáis. Era simplemente. Os lo voy a dejar aquí debajo. Les voy a dejar el link. Dentro de todas estas noticias raras que ha habido en el año 23. Al respecto. Pero bueno. Lo de la cerveza vaginal me ha llamado mucho la atención. Porque no está fermentada con su levadura vaginal. Esto es mentira. Al final lo que tiene es un pegote. Hace así. Ras. Plaf. Como quien dice. Prácticamente. Unos lactobacillus ahí. Bueno. Que algo fermentarán. Pero no es lo principal. Lo importante que es. El lúpulo. Eso. Justo. Lo habéis aceptado. Bien. Vamos al mercado. Vamos al mercado. Porque bueno. De momento estamos Bitcoin en cuatro horas. Y hizo esta pequeña retroceso. Después de perder la línea de tendencia. De. De los. Los Illuminati. Como digo yo. Y bueno. De momento. Intenta ir otra vez a la alza. Vamos a ver si es capaz de tocar la línea de tendencia. Si no. Si tal. Si esta línea de tendencia la podemos ajustar mejor. Pues si. Porque claro. En realidad estaba un poco rara. Podemos ajustarla más o menos como por aquí. Como si ya casi. Tenemos toque. Toque ahí. Toque desde abajo. Pues bueno. Está haciendo como una especie de pullback. Vamos a ver si puedo. Tiene que seguir abajo. Me da igual. Sinceramente. Estamos aquí. Ranqueando. Ranqueando. Haciendo lo que queramos. Lo importante que es. El camino. Hasta el día 10. Nos quedan muy pocos días. Ya nos quedan 14 días. Incluido hoy. Así que oye. Pues vamos a ver. Que se decide. Importante. Dentro de todo este esquema. Que estamos viendo de precios. Lo que está ocurriendo. Más bien. Está por aquí abajo. ¿Vale? Que es. En el RSI. Tenemos toque. 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 Varios. Toques por debajo. Estamos justo dentro. Y ahí. En ese pullback. ¿Vale? Bueno. Pues a ver qué. A ver qué es lo que pasa. Esto es en 4 horas. Diario puede variar un poquito. Ya sabéis. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Si en las próximas horas. Somos capaces de romper al alza. O caemos. ¿Vale? De momento la fuerza está ahí. Realmente. Fijaros como el volumen aquí cayó un poquito. Al final de. De todo esto. Bueno. Volvemos a subir. Sube el volumen un poco. La cosa no está. La cosa no está mal. Es lo sorprendente de este mercado. Que es lo que nos gusta. ¿Vale? Las cosas como son. Si nos vamos al mercado de diario. ¿Vale? Podemos observar. Pues eso. Lo que decíamos. Un toque arriba. Otro toque arriba. Nada más. Es como una especie de doble techo. Con el siguiente inferior. Podría. Accedarse la. La. Acción de. Irnos abajo. ¿Vale? Hasta la zona de 38. Perfectamente. Creo que en algún momento. O en cualquier momento. Sobre todo. Posterior al día 9 de enero. Puede pasar. También podría pasar antes. Para luego volver a rebotar al alza. Ya salió donde yo tengo. Mis miras puestas. Principalmente. ¿Vale? En el de abajo. Lo veo menos probable. Este lo veo bastante probable. No tiene por qué ser. En este momento exacto. Que sería. Lunes 22 de enero del 24. Pero estaría bien. Para que nos vamos a engañar. Y luego tenemos. En esta siguiente línea roja. Más o menos. Porque no sabemos. El día exacto. Que va. Que vamos a tener ese. Ese halving. Ya lo iremos moviendo. A medida que. Veamos como los relojes nos dicen. Van dando más actitud hacia ese día. Bueno. Pues. De momento. La vela de diario. Es una vela bastante buena. No es una vela tampoco. Para tirar cohetes. Porque no abraza la anterior. Sin embargo. Esta sí abrazaba la anterior. Pero. Bueno. Sin deshacer. Ese abrazo anterior. Ahí está. Intentando recuperarse. Recuperando la mitad del día anterior. ¿Vale? De la pérdida. La. El total market sigue muy bien. Sigue muy potente. A pesar de que. Renquea un poquito Bitcoin. Fijaros. Que estamos en máximos. ¿Vale? En máximos del año. Y la dominancia de Bitcoin cae. Sigue cayendo. ¿Dónde va la pasta? Pues. Como vemos. Tampoco. No está ni en Bitcoin. Porque baja. La dominancia de Bitcoin. No está. En USDT. Porque. Ha bajado. No está en USDC. Porque ha bajado más todavía. Con lo cual. ¿Dónde está? En las altcoins. Quiere decir. Que hay mucha confianza en el mercado. Por su parte. El dólar. Sigue cayendo. Bam. 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 Parece que se quiere ir a buscar. El suelito. Eso estaría bastante. Bastante bien. Porque. Además. Fijaros. Cuidado. Suelito. Doble suelito. Eso puede ser la hostia. Ahora bien. También tenemos. Aquí tenemos dos hombritos. Un cabezón. Si luego nos hace uno o dos hombros. No importa. Porque a veces que tenemos. Dobles hombros. Guau. Se puede meter una hostión. Importante. Pero. Yo no creo que las visas vayan a ir por ahí. ¿Vale? Bueno. Altcoins. Bueno. Injected. Rebotando. Ayer hicimos algunas compritas en algunas cosas. Por ahí. Están bastante interesantes. Y bueno. Pues ahí está rebotando. Por cierto. Hemos cerrado. También. ¿Con cuánto? No me acuerdo ahora mismo. Hemos cerrado otra operación. Otra señal. En el canal. Bip. A ver. Bip. Señales. Era en link. Porque habíamos cerrado ya una con un 36%. Y la otra la hemos cerrado con un 11,5. Una ha sido en futuros. 5x. Y esta otra ha sido en spot. ¿Vale? 11%. Muy bien. Enhorabuena a los premiados. Vamos bien. Sumando. Sumando poquito a poquito. Yo lo digo. El canal Bip no es un canal de señales. Es un canal para aprender. Es un canal para compartir. Y además. Pues cuando yo lo considero y veo que nadie se va a pegar un tiro en el pie. Pues una señal de alguna operación que hago. Pues la voy compartiendo. ¿Para qué? Para que gane el dinerito. Ni más ni menos. Que a mí es lo que me gusta. Que gane el dinerito. Bien. Dicho esto. Pero también. Desde estas dos señales hasta las anteriores que di. Han pasado no sé cuántos meses. También lo digo. Es decir. Que no es algo habitual. Ahora sí. Viene la temporada. Entonces sí. Es un poquito más habitual. Bueno. Injected. Muy bien. De momento ha hecho un retroceso pequeñito. ¿Cuántas señales desde el máximo? A ver. Un 21%. Vale. Bastante decente. Hubiera estado bien un poquito más. Bueno. Pero fijaros que justo se nos ha ido este mínimo. Vamos a pegar con este máximo. Ahí. Se anda un besito. He dicho. Ay. Me voy para arriba. Pero. Esto todavía no está decidido. Es decir. Podemos ir a buscar un máximo descendente. Volver a caer. Otro mínimo. Vale. Tranquilidad en ese aspecto. Vamos a ponernos en diario. Para verlo un poquito mejor. Del movimiento. O sea. Una subida importante. Una consolidación. Otra subida importante. Creo que aquí tendremos otra consolidación. Posiblemente incluso con mayor. Con un poquito más todavía de caída. No pasaría absolutamente nada. Me parecería bastante coherente. Con lo que debe de hacer. Vamos a la parte negativa. Y tenemos a PSW. MWR. Bake Farm. Arpa. XUS. Queen. Phantom. Es decir. Nada prácticamente que llame la atención. Phantom un poquito. Es totalmente normal. Después de este movimiento. Perp. Por su parte. 5.18. Normal. También. Después de este finazo que metió ayer. Que se salió ahí. De marras. El RSI estaba por aquí arriba. Estaba en la parte del volumen ya. DAG. Un 5%. Pues igual. Por encima de la zona de resistencia. Así que bien. Está el soporte por debajo. STX. 4.5%. Los cortos de Bitcoin. Que caen. Fijaros como han intentado. Ayer. Pum. Pegó. Pegó. Al alza. Pero de momento hoy. Se relajan un poquito. Tampoco quieren mucha guerra. TITA. Un 4% a la baja. Después de la subida. Lo que tiene que hacer es. Consolidar por encima de esa zona de resistencia. 1.25. 1.26. Render. Alguien me preguntaba por render. Y ahora vamos a ver varias cosas que me habéis pedido. Alguna. Alguna no la tengo. Ni en gráfico. O sea que será un análisis completamente nuevo. Render. Me parece muy bien. Me parece que va a ir muy bien. Creo que van a coger. Pues como ha habido alguna. Que ya Injected por ejemplo. Que la acabamos de ver antes. Ya han roto máximos históricos. Pues Render le queda bastante poquito para hacerlo. Me parece que va a tope. Y que va a dar mucha chicha. Va a dar mucho juego. Me gusta para trading. Stork también anda por ahí. Lid. Amfi. Otra de las que va a dar. Chicha. Rose. Mira Rose. Ya que la tenemos por aquí. Es una de las que tenemos pendiente de hacer. De momento está. Ah bueno. Rose contra Bitcoin. Pero bueno. Contra. Contra el dólar. Está en una zona de resistencia clara. Clarísima. Deberá hacer bastantes maniobras orquestales en la oscuridad. Para hacer algo por aquí. Abax. Que también la tenemos en cartera. Bajando un 354 hoy. A zona de soporte. Clara. Clarísima. Igual es una zona muy importante de resistencia. Lo vemos. La pasó. Pues al apoyarse en ella. Y a consolidar bien el movimiento. Que es lo que nos interesa. Que los movimientos se consoliden bien. Con chicha. Con limonada. Solana. Tres cuartas de lo mismo. Ahí también hicimos alguna comprita. Y bueno. Pues ahí está esa comprita. En zonas de mínimos. Pues bueno. Con un poquito de beneficio. Tampoco mucho. Si la hemos hecho en futuro. Posiblemente más de uno ya haya salido. Yo la de futuro ya me he salido. Evidentemente. Pero tengo. Bueno. O sea. A acumular un poquitito. Ahí para un swing. Quiero comprar una caída mayor. Por lo menos a la zona de 100. Que sí. A la de 102 me ha dolido. Porque tengo. Ocho. Compran 101. Y no he llegado. Renki. También anda por aquí. Bueno. Ya pocas pérdidas en la parte. Bonita en la parte de beneficios. NTVR. Bueno. Rebotando. Después de esta caída importante. Llegada a esa zona. ¿Vale? Pues bueno. Lo normal. Es que es un valor muy nuevo. No sé qué hay detrás de él. ¿Vale? Pero es un movimiento bastante lógico. SLK. O pues quizás muy violento. Eso sí. Pero claro. Tan violento subió. Tan violento. Han soltapas. Han dicho. Hey. Quítate de aquí. Que. Vale. Usted sabe lo que hay detrás. Río. Tenemos en cartera. 14% esa línea de tendencia. Que marcamos. Bueno. Pues ahí están intentando romperla. Ayer iba a tocar. Y hoy parece que quiere romperla. Vamos a ver cómo cierra. Vale. Esto es como todo. Hay que esperar al cierre. Una vez que tengamos esos cierres. Pues ya está. Como ya la tenemos comprada. Pues ahí. Aquí paz y después gloria. Trías también un 14%. Muy bien. Los melon. Contra el dólar. Se han pegado una fiesta importante. Yo lo suelo meter más contra Bitcoin. En Kraken. Así que bueno. Pero bien. Han conseguido romper. Se salieron ayer. Ayer ya avisamos de que estaban rompiendo. Hoy han roto. Vamos a ver si cierra por fuera. Porque igual que ayer hizo esto. Justo la línea de tendencia. Hoy puede irse abajo. Hasta ya no cerramos el día. No sabemos nada. Celo. Arbitrum. Que también está en cartera. 11% al alza. Pum. Para arriba. A la parte superior del canal. A ver si. Bueno. Pues lo termina de tocar. Y luego ya. Hace un. Se recoge. Se recoge un poquito. SNX también está. 10%. Bitcoin Cash. Que le tocaba ya. Y ya está en la parte superior. Ha vuelto de tocar arriba. Bien. Objetivo cumplido. Para trading de corto plazo. Para trading de largo plazo. No. Eso simplemente se guarda. Ahí se queda. No hay a Titan Arena. También Link. Oh. Las operaciones de Link. Cerradas. De momento. Va a seguir subiendo. Eso es lo que yo creo. Evidentemente. Todavía. Pegará un buen pepinazo. Pero. Esos euros. Son para. Para otra cosa. Son para la cartera de más largo plazo. Para el corto plazo de trade. Ya está en nuestro bolsillo. Con un trade. Que está en tu bolsillo. Puedes hacer más operaciones. Subirte al carro de otras oportunidades. ¿Vale? Con un trade. Que está ganador. Pero está en la gráfica. Está en la gráfica. No puedes hacer absolutamente nada. Con lo cual. Al dinero que hay que hacer. Pues eso. Ya lo sabéis. Darle vueltas. Si no le das vueltas. Y está en la gráfica. Y está siempre en la gráfica. Y está siempre ahí. No vas a ningún lado. Y otra. Que nos sorprende. Con un 7 y medio al alza. También. Muy muy bien. Fijaros como ayer. Bueno. Varios días. No ha conseguido cerrar. Por debajo. De la línea que teníamos marcada. Y otra vez. Venga. Por la línea de tendencia. Vamos a ver qué hace. A ver qué lo hará. Yo creo que muchas van a romper esas líneas de tendencia. Estados atentos. Maker también un 5.66. Bastante bien. Ahí. Ahí va. Otra vez que voy a ir a la zona de resistencia. Chilid que la veíamos ayer. Bueno. Pues ahí sigue su camino a la zona objetivo que tenemos marcada. Y a partir de ahí ya veremos qué decía hacer. Bueno. Vamos a ver con lo que habéis pedido. Chia. Chia. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto de chia? No sé. A lo mejor la tengo por aquí. No tengo ni idea. A ver. No me suena. No. No la tengo. Venga. Vamos a buscarla. Es que. Yo entiendo que ahora la gente diría. Joder. No sabe lo que es chia. Y yo qué sé. Chico. Sí. Es que. A ver. Chia Network. Chia me suena. Sí. Hostia. Sí. Algo visto de chia. Venga. Vamos a meterlo en KuCoin o en OKX. No sé. Vamos a ver cómo está en KuCoin. Y vamos a meterlo también en OKX. En los dos. A ver. Porque no sé en cuál pueda tener más volumen o más tiempo también. Septiembre del 22. Y aquí tenemos. Aquí. Venga. Junio. Vale. Pues para mayo del 21. Venga. Pues nos quedamos en OKX. La gráfica es bastante similar. Vamos a cerrar KuCoin. Y en OKX. Que tiene un poquito más de antigüedad. Ese que salió allí en su momento. Pues bueno. Bien. De momento. Interesante. ¿Vale? De estos mínimos. Donde se apoyó una vez. Se apoyó otra vez. Se apoyó otra vez. Perdió. Resistencia. Resistencia. Los ha roto. No los ha vuelto a probar. Que eso no es bueno. ¿Vale? Pero bueno. Tampoco tiene por qué probarlos. Porque han sido mínimos. Minimísimos. ¿Vale? Ahora bien. Siguiente zona importante. La tenemos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Toques. 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 Quizás un poquito más abajo. Yo me vendría más bien ahí. ¿Vale? Por estos toques de aquí. Toques. 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 Entonces. Zona objetivo ahora mismo. La zona de 47. Posiblemente antes de volver a recortar. No tiene por qué hacerlo directamente. ¿Vale? Puede recortar. Y ya veremos a ver cómo ha llegado. Zona objetivo 47. Una vez que rompa eso. Romperá la zona principal que hemos estado viendo de las altcoins. ¿Vale? Esa zona huevito de mínimos. La zona de acumulación principal. Y a partir de ahí. Romper y empezar a crecer. Siguiente objetivo después será 69. ¿Vale? Primer bigote. Tenemos. Vamos a marcarlo. Que está aquí. ¿Vale? Es este. Con este. Apoyo. Apoyo. Resistencia. Resistencia. Más o menos. Ahí lo tenemos. Luego, bueno. Pues van yendo poquito a poquito más arriba. Ya veremos a ver cómo crece. No sé. Yo recuerdo haberla visto. Sé que la hemos visto alguna vez. Algo hemos hablado de ella. Pero ya son tantas que es imposible. Entonces, bueno. De momento, zona objetivo la tenemos en 47. Zona de soporte principal. Ahora mismo la tendríamos en la zona de 29.30. ¿Vale? Que son estos máximos con este mínimo de apoyo aquí. ¿Vale? Sería la zona inicial. Bien. ¿Qué más tenemos? Chia. Jair Finance. Voy a ir borrando. Porque si no se me va. Ya hemos visto Rows. Pero tenemos que verla contra el Bitcoin. Jair Finance contra el dólar. Vamos a la Y. ¿Para qué pasó? Aquí. 2.68 al alza. Alza de momento. Igual de la caída. Que le marcamos de soporte. Está intentando acumular en la zona para ir arriba. Es lo que yo creo. Vamos a ver. Alguna. Alguna historia. Estaban diciendo. Que si les habían engañado. Después de la subida. La gente es muy tonta. ¿Vale? Y donde. Después de la subida. ¿Dónde ha venido? A la zona de soporte. O sea. Ya está. Inclusive con estas mechas. He tocado estas mechas de aquí. O sea. Que ha venido. Lo ha hecho de libro. El porcentaje de caída. Igual. Tres cuantas de los mismos. O sea. Que es que tampoco le puedes pedir pelas a la higuera. Lo ha pagado. Bueno. Pues mucho novato en el mercado. Y se piensa que. Que porque. Ellos lo dicen. ¿Vale? Pues ya. Ya así vale. Si nos vamos a la zona de arranque. ¿Vale? Es decir. Desde donde empezó a arrancar este movimiento. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Este es el punto de arranque. Ha cumplido perfectamente. Ahora está teniendo. En el subholden pocket. La resistencia. Bueno. Pues tendrá que intentar atacar otra vez. Ahora. No sé en qué condiciones está Jerm Finance. No lo sé. Pues claro. Un valor que se hizo a 100.000. Está ahora en 8.300. Yo qué sé. Para que luego digan. Que Bitcoin no puede hacerlo. Si lo ha hecho Jerm Finance. Bien. De momento. Yo no entraría. ¿Vale? Yo no sería un valor en el que entraría. Porque no le veo una tendencia clara. Ni un movimiento claro. ¿Vale? Vamos a. CRV. CRV. Yo sé que la tengo contra el Bitcoin. Pero no sé que si la tengo. Contra. CRV. Si aquí está. Tacatás. ¿Vale? Pues CRV está. Pues un poquito. Como muchas. Lo que pasa es que claro. Tiene una zona un poco rara. ¿Vale? Hay algo bueno que ha pasado. Por lo que estoy viendo. ¿Vale? Que es. Esta línea de tendencia. Está rota. ¿Vale? Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero. O pero. Necesita ir escalando más. De momento está como muy. Muy suavecito. ¿Vale? El volumen no es ninguna maravilla tampoco. Toda esta caída tampoco es que haya tenido. Un gran apoyo. Yo no sé ahora mismo en qué estado está el proyecto. Cómo van las cosas. Importante. Es que ha venido a 50% de RSI. Ha rebotado. 50% de RSI. Ha rebotado. 50% de RSI. Vuelve a rebotar. ¿Qué tiene que pasar? Pues. Evidentemente. Aquí tiene un techito. Toque. 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 ¿Vale? Y es una de las zonas importantes ahora mismo. Abatir en cuanto a RSI. Que coincidiera seguramente con este pivote. En la zona de 0.85. Necesita demostrar un poquito más de fuerza. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Mira. Aquí tenemos otra zona. Que es justo la que ha hecho de resistencia. Tiene que romperla. Una vez que la rompa ya va al pivote de los 0.87. Y posteriormente. Ya tiene ahí en 1. En 1.106. Tiene ahí una resistencia que es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque le viene desde esta zona de aquí. Toque. Resistencia. Toque. Resistencia. Resistencia. ¿Vale? Y más o menos ahí encontrará la siguiente. Paciencia. Mucha paciencia. Con estos. Estos son de los que. Bueno. Hicieron un doble suelo. Arrancaba ahí a duras penas. Y bueno. Pues tiene que intentar pasar la siguiente zona. Que tiene ahí en 0.72. ¿Vale? Esto CRV. Tenemos ZRX. ZRX en su día lo hice mucho. Lo hice contra el Bitcoin. Y no me disgusta. No me disgusta. Lo que es que. Todo lo que en Corea se decía que iba a ser ZRX. Que iba a hacer. Que tal. Bueno. Pues no ha. No ha resultado tanto. Fijaros de donde tengo yo aquí puesto. Del 19-20. Las. Las líneas por aquí. De momento no lo está haciendo mal. Ahora. ¿Qué tiene que pasar? Pues bueno. Tenemos la línea bastante clara. En los 0.38.5. Donde ha marcado. ¿Vale? Que se ha pasado de frenada. Por esta. Esta zona de resistencia que tiene. Bueno. Pues es una zona intermedia. En la que. Bueno. Ya pecará. Pero vamos. Hasta que no llegue al dólar. Todavía le queda. Puede hacer un por tres. Un por cuatro. Un por cinco. Tirará. Tirará. Pero es que es muy rara. O sea. Hacerte ZRX es muy 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 rara. Ni siquiera puedo decir. Técnicamente está bien. Ni siquiera puedo decirte eso. ¿Vale? Vamos a quitar esta intermedia. Que nos molesta un poquito. Entonces bueno. Al venirse a hacer el apoyo. La zona de soporte. La ha perdido. Está por debajo. Tiene que consolidar en la zona. Para intentar volver a pasarla. Y a partir de ahí. Una vez que rompa. Más o menos. Los cincuenta centavos. Ya podremos ir pensando. En la zona de setenta y uno. Y ya bueno. Pues en la zona de uno. Más o menos. Más o menos. Ahora soporte. Soporte. Pues lo podemos tener en cero veinticinco. Fijaros. Donde estamos. En cero veinticinco. O sea que. Cuidado. Cuidado. Porque no está. No está tan clara. ZRX. Contra el dólar. Tenemos. Antes de ver Rose. Contra el Bitcoin. Tenemos tía. Que no la tengo. Ya lo digo yo. Que no la tengo. Eso es seguro. Vamos a ver. Cómo está esto técnicamente. Porque mucha gente lo ha. Lo ha traeado. Vamos a ponerlo aquí. En Binance. Por ejemplo. Normalmente. Ah tía. No sé qué. Joder tía. Es que claro. Joder tía. Joder tía. Joder tía. ¿Qué vamos a hacer con tía? Si esto está recién nacido. Está recién parido. Si no tiene nada. O sea. Realmente. Tenemos una salida. No sé por qué. Ni de qué coño batía. Ni tengo ni idea. ¿Vale? Solamente dos detalles importantes. Primero. Que ya en la parte superior. Está curvando bastante. Segundo. Importante. ¿Vale? Que se ha mantenido bastante bien. En la zona del 50% de RSI hacia arriba. Ha bajado pocas veces de ella. Y cuando ha bajado. Pues ha rebotado con fuerza. Ha rebotado con fuerza. Bueno. Ahora ha bajado. Está intentando rebotar. Si rebota con fuerza. ¿Vale? Importante. Que pueda pasar el máximo anterior. Aquí tenemos que ver la acción del precio. Junto con RSI. Me explico. ¿Vale? Tiramos una línea de tendencia. RSI. Más o menos va por ahí. ¿Vale? Tenemos. Vamos a ponerla bien. Para que toque ahí. Y aquí también. Pues tenemos un toque. Tenemos dos toques. Aquí una falsa salida. Con otro toque. Y nos vamos abajo. Tendríamos que irnos aquí. Romper. Y en ese momento. Romper también el máximo anterior. La zona de 15. De no producirse eso. Toque abajo. Y caeríamos un poquito más. Por lo cual. Ahora un mínimo inferior. Zona de 10. 11. ¿Vale? De momento. O sea. Esto es muy. Pero proyectos de este tipo. Que no sé lo que es. ¿Vale? Veis como el volumen también ha ido descendiendo muchísimo. En el momento que haya cualquier noticia más en el mercado. Esto se va a meter un toque. Así importante. Eso es lo que yo creo. Claro. Hay amigos. Esto no hacía en noviembre. O sea. Es que. Es que no tiene historia. No tiene nada. No tiene nada. Entonces. Es muy complicado. Hacer un análisis sobre esto. No tiene sentido ninguno. Pero ninguno. Vamos a. Pades contra Bitcoin. Y tenemos. Rose. Vamos a la R. Porque si no. No vamos a mandar Rose. Seguro. Aquí está. Rose contra Bitcoin. Y teníamos una zona. Bueno. Pues que ya la pasamos. Teníamos otra zona. Ya la pasamos. Toda esta zona para mí es una zona de soporte. ¿Vale? Ahora mismo. La que tengo marcada. De ahí para arriba. Ha ido a una zona de resistencia súper clara. ¿Vale? Fijaros cómo esa zona. Bueno. Lo tengo aquí atrás. Lo tengo de antiguo. Vamos a. Llevárnoslo. Ahí. Vamos a llevárnoslo. Ahí. ¿Vale? Ahora mismo. Es una. Vamos a cambiarlo. Porque era de antiguo soporte. Yo no le había ido a tocar. Imaginaos desde que llevo sin ver. Rose aquí. Ahora mismo es una resistencia. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno. Toda esta zona de resistencia. Que después de haber caído tan abajo. Evidentemente a la primera a pasarlo. No tiene sentido. Si tiene sentido. Venir a hacer. Un descanso a la zona de 265 cetosis. Aproximadamente. Para luego intentarlo. Tiene que llegar a 265. ¿No? A lo mejor se queda en 275. Puede ser. Perfectamente. ¿Vale? Por los picos. ¿Veis los picos? Ahí. Vamos a ir. Vamos a ajustarlo bien. Venga. Vamos a llevárnoslo ahí a los picos. 273. Bueno. Pues 273. 275. Efectivamente. Unosatosis un poquito más arriba. Por si acaso. Sí tendría sentido. Venir a reposar. Y tontear un poquito en la zona. Para intentar atacarla posteriormente. ¿Vale? Ahora bien. ¿Qué pasa con los trades contra Bitcoin? Cuando Bitcoin sale disparado. Esto se hunde. Se va al carajo. Entonces. Cuando Bitcoin está en una zona más horizontal. Más tranquilo. Como está ahora. Rangeando. Si podemos tradear contra Bitcoin. ¿Vale? Pero cuidado. Porque en el momento que salga disparado. Esto se hunde. Entonces. Si dices. Bueno. Quiero jugarme un corto. ¿Vale? Pero en tiempos de largos. Voy a jugarme un corto. Bueno. Pues. Cuando Bitcoin salga disparado. Y se pone en los ETFs. Hazte un corto aquí. Aunque personalmente. Yo me lo haría mejor. Aquí. ¿Vale? En Monero. Fijaros. Como está. Tonteando aquí. ¿Cuánto tiempo pasa Monero? En la parte inferior. Históricamente. No pasa mucho tiempo. Enseguida rebota. Aquí estuvo un ranguito. Bajó a mínimos. Y rebotó. Otra vez cayó. Muy rápido. Rebotó. Otra vez cayó. Rangueó un poquito. Pum. Para arriba. Aquí. Tres cuantos de lo mismo. Pum. Fijaros el doble de techo que hizo aquí. Como se vino. De reloj. O sea. Esto fue de libro. Tremendo. Precioso. Aquí igual. Doble suelo. Y para arriba otra vez. Pum. Lo mismo que hizo aquí el doble de techo. Aquí hizo el doble suelo. Y al mismo punto. Ahora bien. Ahora estamos aquí tonteando. ¿Cuánto tiempo va a aguantar tonteando aquí? Sin tener un rebote. Al menos. Hasta los 4.555. ¿Vale? Es este apoyo que hay aquí. Más o menos. Con estos máximos que hay aquí. Toda esa zona. Seguramente. De resistencia en su momento. O. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos. Eso depende de lo que haga Bitcoin. ¿Vale? Porque esto es el par contra Bitcoin. Poco más que añadir. En fin. Chicos. Chicas. Esto es lo que hay por aquí. Tenemos Bitcoin. Que intenta seguir al alza. Tenemos altcoins que están muy muy bien. Fijaros como. Importante. ¿Vale? 4 horas. A ver. La vela de 4 horas. Acaba de empezar. Lleva 15 minutos. Pero no está diciendo cosas. No está diciendo. Oye chico. Oye chico. Mi hermano. ¿Qué pasó? O aquí. Que vengo a romper. Vengo a romper. Que yo he pasado. Me ha apoyado. Y estoy rompiendo hacia arriba. Esta línea ascendente. ¿Vale? Esa es una. De momento. Porque esto acaba de empezar. Esa vela de 4 horas. Acaba de empezar. Sí que es cierto. Que la anterior ha cerrado ya. Por encima. Haciendo pullback. Ahora. ¿Qué más? Pues tenemos aquí. Un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Cinco toques. Podríamos traerla más aquí. Sí. Pero es que estaríamos perdiendo un montón de toques. ¿Vale? Y estaríamos falseando. Ahí. Entonces. Aquí tenemos. Desde el principio. Un toque. Dos. Tres. Cuatro. Cinco toques. Aquí ya no llega. Pierde fuerza. Se nos viene abajo. Bueno. Pues vamos a ver si da un toque. Y apoya y rompe. O da un toque y dice. Bueno. Pues vamos a hacer otro mínimo. Y. Fastidiamos un poquito. Algunos. Y ayudamos a otros. No sé. En fin. Chicos. Chicas. Lo más importante es que tengáis ese plan. Que tengáis claro. Qué va a hacer si sube. Y qué va a hacer si baja. Nada más. Lo que digo es siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia nos acompañe. Chao. 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 Chao.